Martín Bello podría quedar paralítico tras las supuestas agresiones de Diego Boneta. El español que interpretó al tío Tito denunció que el protagonista de Luis Miguel, la serie lo habría golpeado durante las grabaciones, algo que no estaba dentro del libreto, y para lo que no se habría preparado. Martín Bello, actor español que formó parte de Luis Miguel, la serie, estaría pasando por una situación crítica después de la supuesta golpiza que recibió por parte de Diego Boneta durante el rodaje, su abogado aseguró que el artista continúa con serios problemas de salud. Ignacio Trimarco, el representante legal de Martín Bello, quien interpretó al tío Tito en Luis Miguel, la serie habló en entrevista con de primera mano acerca de cómo ha avanzado el caso de su cliente contra Diego Boneta, a quien acusó de haberlo golpeado durante las grabaciones de la bioserie. Según expuso el abogado, Bello actualmente se encuentra en espera de que le realicen estudios médicos y que sea sometido a un procedimiento quirúrgico debido a las lesiones que le habría causado Boneta, pero hasta que atraviese todo esto es que se podrá definir qué pide en su demanda por las lesiones y por derechos y perjuicios. Es difícil determinar actualmente ese monto, que es el monto de indemnización que corresponde a cualquier persona que se lastima trabajando, porque está en espera del resultado de este estudio médico que va a determinar la operación quirúrgica a la cual debe someterse Martín, y una vez que se someta a esa intervención, tenemos que ver cómo resulta y cómo queda su salud. A partir de ahí se va a poder determinar efectivamente cuál es el alcance de esta lesión, y con base en eso podemos determinar el monto. Martín tiene la posibilidad de hasta quedar paralítico porque es muy grave la lesión que tiene, reveló Trimarco. Según explicó, la cirugía tendría que comenzar en el pecho para que los médicos puedan dirigirse a la zona cervical, lo que resulta en un procedimiento muy riesgoso que podría dejarlo en silla de ruedas. Por tanto, ahora no se puede definir la indemnización que exige. Por otra parte, el abogado aseguró que los golpes que Bello recibió por parte de Diego no están en el libreto que le fue entregado al español, pues supuestamente la única escena que marca un momento de contacto señala que Boneta lo agarraría del cuello, no que lo golpearía. También desmintió que a Martín le hayan proporcionado el equipo pertinente para poder protegerse en las escenas. Trimarco expuso que el actor acudió al hospital para ser atendido tras sufrir los golpes, y solo después de esto fue que le proporcionaron equipo de protección para la espalda, el cual no habría sido suficiente. Agregó que Diego Boneta no habría estado dispuesto a ayudar a su colega según lo indican las conversaciones por WhatsApp que tuvieron los dos actores después de haber grabado las escenas, además de que el mexicano siempre habría estado al pendiente de lo que le habría provocado a Bello. Por meses el protagonista de Luis Miguel, la serie no había dado declaración alguna sobre las acusaciones de Tío Tito, sin embargo, el pasado octubre durante la alfombra roja de los premios Platino 2021 finalmente rompió su silencio, asegurando que él y la producción estaban sorprendidos porque el español no quiso protegerse durante las escenas, en las que sabía que resultaría lesionado, además se dijo triste y decepcionado por Martín. Y es que según alega Martín Bello, en el libreto no se incluía ninguna escena en donde tuviera que ser golpeado, además de que se habrían desentendido de él y sus lesiones cuando acudió al médico después de grabar la primera escena en que fue agredido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.